¡Chica! Tu casa en mí o mi mente, sé que tal vez debería, encontrar en tus hermanos Pero tú en mis sueños siempre haces dar, como una luz que me ilumina y al despertar Quiero volver por intentar, yo sé que el corazón no tenemos muerte más Que como yo, y que no sabes nada de mí, y a ti a la fe de alcanzar, amor Cuando lo logré y me acerqué a ti, me congelé, los nervios me mataron No dije nada, baby, y otro día que me convencí de hablar Debe pasar tu nota muy contento, en algún momento, baby ¿Cómo sucedió? Estoy loca, tan enamorada Pero tú en mis sueños siempre haces dar, como una luz que me ilumina y al despertar Quiero volver por intentar, yo sé que el corazón bate más fuerte más Es que un montón, donde no sabes nada de mí, un día te ofrece alcanzar, amor Poder que pasar sin hablar es un cruel sufrimiento Desaparece de pronto cuando yo pienso Andando a mi lado colgados de un sentimiento No importa los días que pasen, como una luz que me ilumina y al despertar Quiero volver por intentar, yo sé que el corazón bate más fuerte más Es que un montón, donde no sabes nada de mí, un día te ofrece alcanzar, amor Quiero volver por intentar, yo sé que el corazón bate más fuerte más Es que un montón, donde no sabes nada de mí, un día te ofrece alcanzar, amor Sobre o vargas torcho de imaginar fe o vare ver quem me imagina fe